Vamos a cambiar el idioma del sistema de este teléfono Moto G7 Max Vamos a ir a ajustes a configuración Y en la parte hasta abajo vamos a buscarlo Dice sistema Y aquí en sistema vas a cambiar idiomas y entradas Y arriba está idiomas Y vamos a tocar el signo de más Para que puedas añadirles idiomas que trae este teléfono Moto G7 Si cambias algunos idiomas El icono se cambia Entonces tienes que tener mucho cuidado Si lo cambias en inglés no pasa nada Sigues siendo los mismos iconos Entonces puedes aprenderte por medio de iconos Como se le dice cada cosa en el idioma inglés Entonces supongamos que quieres cambiarlo a portugués Te pide la opción que si quieres añadir el portugués Brasil o Portugal Entonces cualquiera de estos dos tú decides Entonces aquí puedes añadir hasta 10 idiomas en tu teléfono y lo vas manejando Si quieres Entonces aquí por ejemplo si quiero activar el portugués Toco aquí Deslizo y se convierte en número 1 y lo suelto Y en este caso tu teléfono se convierte en español Digo en portugués perdón Entonces si vas al menú de tu teléfono ya está en portugués algunas cosas Entonces como sabemos que portugués Brasil no cambia muchas cosas Muy similar al español Entonces vamos a regresar a configurar Y esos son los el menú de tu teléfono Este almacenamiento Hasta abajo si quieres cambiar el idioma está a sistema Y aquí vamos a regresar idioma y entrada Y aquí tocas idiomas Y si quieres cambiarlo al español o inglés Este Entonces de la misma manera nomás cuando llega el número 1 lo sueltas Si quieres apagar o quitar idiomas tocas aquí Tocas como está en inglés Cualquier idioma que tú quieres Quitar lo tocas Y ya tocas el botecito de borrar y listo Ok Entonces este Así es como vas a cambiar el idioma en este teléfono Moto G7 Max Este Busca mis otros tutoriales relacionados con el teléfono Y avísame si tienes otra pregunta Muchas gracias